Nunca, pero nunca, la bandón lo dejo a mí hoy. Nunca, pero nunca, la bandón lo dejo a mí hoy. La bandón lo dejo, la bandón lo dejo a mí hoy. La bandón lo dejo, la bandón lo dejo a mí hoy. La bandón lo dejo, la bandón lo dejo a mí hoy. La bandón lo dejo, la bandón lo dejo a mí hoy. La bandón lo dejo, la bandón lo dejo a mí hoy. La bandón lo dejo, la bandón lo dejo a mí hoy. Nunca, pero nunca, la bandón lo dejo a mí hoy. Nunca, pero nunca, la bandón lo dejo a mí hoy. La bandón lo dejo a mí hoy. La bandón lo dejo, la bandón lo dejo a mí hoy. Nunca, pero nunca, la bandón lo dejo a mí hoy. La bandón lo dejo, la bandón lo dejo a mí hoy. La bandón lo dejo, la bandón lo dejo a mí hoy. La bandón lo dejo.